Tengo el sabor de tu boca impregnado Tu nombre en la arena se queda marcado No sé, cada vez que me miras Tus ojos son como el mar Ya estoy falando de tanto comerte Con vino, todo por todo Yo quiero beberte, no sé Cómo hacer para olvidar Tengo en mi cuerpo tu sal Vengo de Buenos Aires a los Me sigue el sabor de tu boca Ahora no consigo para más, para más Secreto en la playa, lo prendo y me llama Me mira te rojo a lo lejos que baña Tu cora y el mío deseando estar juntos Como Adán y Eva, los cuerpos de nudo No se escucha nada, lo tapan las olas Lo que hacemos juntos no alcanzan las horas No se está falando más aún no comprendo Si quieres explicarme yo rápido aprendo Tengo el sabor de tu boca impregnado Tu nombre en la arena se queda marcado No sé, cada vez que me miras Tus ojos son como el mar Vengo de Buenos Aires a los Vengo de Buenos Aires a los fools son como el animal me sigue el sabor de tu boca Ahora no consigo para más, para más Es un secreto en la playa La arena en la cama Me dice que soy su dama Que no quiere drama Mi cuerpo está en yema Vengo De Buenos Aires Me sigue en sabor de tu piel Nunca, ahora no consigo para más, para más